Yo soy quien besa a tu esposa cuando te encuentra dormido Yo soy quien besa a tu esposa cuando te encuentras dormido Y de paso a tu vecina también le aviento un brinquito Mientras que tú estás roncando con los efectos del vino También yo soy parrandero y me amanezco tomando Pero traigo un periquito pa' que me esté platicando Por si quiere darme el sueño él se carga de espantarlo Ay que bonito es tener aventuras donde quiera Pa' no tener que desear nada cuando uno se muera Así nadie va a decir fue más cuento que novela No se me agüite compita, siga roncando tranquilo Su esposa no está enojada, está contenta conmigo Cuando despierte la brasa le deje listo el camino Lo que aún no hace en esta vida tarde o temprano se paga Ya me está dando pendiente, mejor me voy pa' mi casa No sea que otro igual que yo esté durmiendo en mi cama Ay que bonito es tener aventuras donde quiera Pa' no tener que desear nada cuando uno se muera Así nadie va a decir fue más cuento que novela Ay pero por qué corres S No sé Mi No sé Gracias.